Lo que en la juventud se aprende toda la vida dura, decía Francisco de Quevedo. Y Napoleón Bonaparte afirmaba que cada hora de tiempo perdido en la juventud es una posibilidad más de desgracia en la adultez. Llega el momento de interpelar nuestro sistema educativo del pisa al piso, con un informe que descubre negligencias y retos, con una tendencia hacia el despeñadero en promoción de distorsiones. Pasó sin pena ni gloria el Día de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de las Escuelas, establecidas por la Ley General de Educación. La familia es el núcleo de la sociedad y la sociedad el hogar ampliado. El Estado debe garantizar que se conserven los valores y el derecho inalienable de los padres de educar a sus hijos y promover instituciones educativas que en ese sentido les colaboren, sin suplantar ni monopolizar la misión formadora de los padres. Aseguraba San Juan Bosco, de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. En contraste, se han erradicado valores moral y cívica del sistema educativo. ¿Cómo se pretende honestidad sin moral? ¿O ciudadanos responsables sin cívica? ¿Deberes ciudadanos sin moral ni cívica? Aunque nos alientan las palabras del Ministro de Educación, la escuela debe ser el centro de mayor atención del país y que no existe un lugar que deba ser más sagrado para una nación.